Muy bien, estamos aquí con el señor Diego Barrado, Diego, buen día, ¿cómo estás? Buen día, bien, bien acá, contento en una nueva función y bueno, esperando poder cumplir con todos los objetivos. ¿Por qué aceptaste? Principalmente porque, bueno, ya todos saben, Facundo es mi amigo y me comentó de lo que había pasado y que me necesitaba que esté con él. Para mí era algo nuevo, es algo nuevo, yo no estaba pensando en esto, estaba en mi trabajo bien y bueno, es como un desafío grande que él tenía, un sueño de cumplir, de ser intendente, ya hace muchos años que él viene con eso, además lo ha dicho en notas que de chiquito soñaba con esto y llega al lugar donde él soñó. Entonces, necesita la colaboración de todo y bueno, él tiene mucha confianza en la gente que va llamando y como me habló, yo no le podía decir que no. Me hizo sentir un orgullo muy grande por lo que me dijo y bueno, estoy dispuesto a colaborar en la causa que, bueno, tenemos el lineamiento de poder ayudar, de poder trabajar para que estemos mejor día a día todos nosotros. Más allá de que hoy a nosotros nos toca estar de este lado, yo hace dos semanas estaba del otro lado, como la mayoría de la gente que hoy ve cosas que no le gusta y ve cosas que le gustan, yo estaba ahí y hoy me toca estar de este lado. Con muchas más responsabilidades, pero bueno, no perdiendo esa visión que por ahí, capaz que mucha gente que está trabajando ya desde hace mucho tiempo en un lugar, no ve por ahí cosas que uno de que viene de afuera las nota y bueno, esperemos poder colaborar en eso. Diego, además de apoyar a Facundo en este proyecto como jefe de gabinete, ¿qué es lo que te sedujo de esto? ¿Una nueva experiencia, una nueva experiencia de vida, como decías vos también, del otro lado y ayudar a la gente? Sí, yo siempre pensé, a ver, no soy político ni nunca hablé de política, pero yo creía que como que para estar en la política o la gente que se elige para estar en política, mi pensamiento era estar a disposición de la comunidad y poder ayudar, desde adentro. Por ahí uno cuando lo ve desde afuera dice hay que hacer esto, hay que hacer lo otro y después cuando está adentro se da cuenta que no es tan fácil, pero que bueno, que las intenciones están, hay que tenerlas, hay que ser tozudo con eso porque nada es fácil, pero bueno, estando desde acá adentro se puede trabajar mucho más y hacer cosas que por ahí uno desde afuera ve, solamente opina, pero no puede llevarla a cabo. Hoy estamos ante esa responsabilidad de llevar a cabo muchas cosas que le haga bien a la gente, porque bueno, creo que eso es lo principal, para mí eso es lo principal. Si a todos nos va bien, si todos estamos cómodos, seguramente vamos a estar mucho mejor, seguramente vamos a crecer y vamos a mejorar. Diego, vos estuviste en lo que es la fase deportiva en equipos muy grandes de primera división, vamos a hablar de Racing y River por destacarlos, bueno yo soy de Racing así que lo destaco, o sea que fuiste una persona pública, una persona visible, una persona que iba por la calle o te pedían autógrafo, o te pedían algo, siempre por una persona pública. Hoy por hoy nuevamente sos persona pública, pero de otro modo. ¿Te está empezando en tu vida cotidiana en afectarte en algo? Sí, como decís vos... Me refiero a decir de que te ven por la calle y te dicen, Diego necesito esto, Diego necesito aquello, Diego, ¿le podés decir a Facundo que precisamos esto? Sí, como decís vos, por ahí en mi carrera estaba un poco acostumbrado a eso, a ser público, pero nada que ver con esto, en tu carrera es un club, es un objetivo personal que vos tenés, sí de trabajar en equipo para que te vaya mucho mejor, pero es más personal. Esto es mucho más grande, es más importante porque con una decisión hay familia atrás, entonces la responsabilidad es mucho más grande. Yo igual, ante todo, creo que somos personas, más allá de que hoy sea, no sé, un jefe de gabinete, o un jugador de fútbol exitoso, o en un equipo o en otro. Yo creo que primero somos personas, y como personas de bien tenemos que obrar bien. Hay diferentes caminos para llegar a los objetivos, yo tengo uno solo, me crié con esa forma, es el que va derecho, el del esfuerzo, el del trabajo, y bueno, sé que por ahí hay otros que van por el costado, que dan una vuelta y también llegan al objetivo, pero para mí, en mi cabeza siempre está puesta que vos tenés que hacer las cosas derecho para llegar a los objetivos y que se disfrutan mucho más. Ojalá que todos podamos hacerlo, ojalá que sea más gente la que se sume y que piense de esa manera. Hoy está medio difícil el país, porque bueno, han pasado muchas cosas, que la gente ha perdido mucho la confianza, y hay que recuperar eso, porque nosotros tenemos una ventaja acá en Navarro que todos nos conocemos. Entonces, por ahí, en otros lugares que son mucho más grandes, hay gente que se manda macanas y después no lo ve nadie o no lo conoce nadie. Nosotros acá nos conocemos. Si tenemos un error, tiene que ser involuntario, porque nos puede pasar, porque a toda la gente le pasa que se equivoca en su trabajo. Pero tener la tranquilidad de que no vamos a hacer nada malo, eso para mí no tiene precio. Nada malo agrede, digo. O para sacar un beneficio personal, eso queda descontado. Y siempre digo lo mismo, yo tuve grandes referentes en los planteles que estuve, que eran los mejores para todo el mundo, eran súper expuestos, pero adentro del vestuario eran las mejores personas para mí, y te marcaban un camino. Bueno, entonces eso, a nosotros los chicos decíamos, si este que ganó todo, si este que es reconocido, hace las cosas bien, nosotros, que estamos empezando, no tenemos chance de no hacerlas así. Entonces eso es lo que me gustaría que pase, que si la cabeza está haciendo las cosas bien y quiere lo mejor, los demás no tienen excusa para no hacerlo. Sé que es difícil, no es fácil, pero bueno, la idea principal es esa. ¿Cómo tomó tu familia esto de ser un personaje público y político para Navarro? Sí, bueno, mi señora, por ahí no quería saber nada, porque bueno, era algo nuevo, y también se sabe de la exposición, y bueno, pero también me entendió y me súper apoya, que eso es lo más importante. Mi viejo también, contento. Son gente de campo, que bueno, que siempre me apoyan en todo lo que hago, y lo bueno es que siempre tienen pensamientos sanos, que eso es lo más lindo, cuando por ahí bajás que no entienden de política o de lo otro, pero te dicen cosas que te marcan porque son sanos, y la verdad que para mí eso es muy importante. ¿Y cómo te dieron la bienvenida los políticos de Navarro a una persona ajena a la política en estos momentos? Sí, bueno, con todos los que estuve me apoyaron, me dijeron que me van a ayudar, y bueno, sería recíproco porque yo también quiero colaborar para que a todos nos vaya mejor. Por ahí no me conocían de la política, pero sí me conocían públicamente, porque como decía antes, tenemos la gran ventaja en Navarro de conocernos todos, de cruzarnos en la esquina, entonces eso es importante. Y eso tiene que jugar a favor, no tiene que ser por ahí un peso o algo en contra. Creo que tiene que ser a favor, que nos conozcamos, que todos sepan cómo pensamos, más allá de la identidad política que tenga cada uno. Nosotros tenemos un objetivo y hay que cumplirlo, porque si cumplimos el objetivo seguramente la mayor cantidad de gente que hoy no la está pasando bien la va a pasar mucho mejor. Sé que va a ser difícil eso, porque bueno, tampoco uno tiene la varita mágica de poder tocar y que se le solucionen todos los problemas. Pero empezando de a uno va a ser mucho más que no empezar. Diego, para esta gente que te está mirando en estos momentos, ¿qué le querés decir? No, yo simplemente, lo que yo soy, mostrarme tal cual soy y que bueno, están las puertas abiertas para todo el que necesite o a todo el que tenga un problema, porque es difícil también cuando uno tiene un problema y no tiene salidas. Acá estamos abiertos, Facundo lo hace así, Santiago también abría la municipalidad para toda la gente que necesitaba. Y bueno, pero que tengan confianza, que empiecen a confiar, nosotros vamos a hacer lo imposible para que todo pueda mejorar, eso se lo aseguro. Y como decía antes, no hay ningún interés personal, eso da por descontado. El día que vengan y me digan, no, vos tuviste un interés personal, yo me voy solo. Bueno, en el fútbol muchas veces se dice que los jugadores por ahí no resisten un archivo. Bueno, lo digo a propósito, para que quede claro eso. Muchas gracias, Diego y bienvenido. Bueno, no, el agradecido soy yo y a disposición cuando quieran.